Música Bien señores, estamos de vuelta con Matinal con esa imagen de la ciudad de Santo Domingo con la que vamos a Ana Mercy Botáñez Por ser viernes, le agregamos flores y mira Periquitos Bueno, aquí está el Periquito y quien le sabe la persona alonado para recibir al profesor Panamez Camacho, quien es miembro del comité político pero además es el jefe de campaña de la provincia de Santo Domingo del partido en este proceso electoral Y un seguidor de ustedes, yo me oriento muy temprano Leo ya el periódico, el nuevo diario, lo leo de manera electrónica Bienvenido Entonces, usted es un hombre que se está modernizando A mí me gusta la combinación Yo anoche, muy tarde leía, a las 2 de la mañana leía el periódico Ah, muy bien Mire, se dice que estas serán elecciones que se definen en unas 3, 4, 5 provincias El que gane ahí, ganó Pero la particularidad de todo esto es que Santo Domingo es la provincia más grande del país Está la mayor cantidad de votos concentrada allí Y se la han puesto usted en la mano Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios Que me permite estar aquí y que me da mucha fuerza para seguir trabajando Por un candidato como el compañero Danilo Medina Un presidente fuertemente vinculado con las expectativas de la gente de mayoría de vida Y una compañera como Cristina Lizardo Digo yo, una mujer irrepetible, solidaria Y entonces el presidente me hizo acompañar De un grupo de compañeros y compañeras De la calidad y la talla de Ignacio de Tren De Jorge Salla De Arimendi Bautista Que tiene la responsabilidad de coordinar conmigo la situación número 3 Que comprende Boca Chica, La Caleta, Guerra, San Antonio de Guerra Y lo que es San Luis, Guerra y lo que es Ato Viejo Y todo lo que es Sin Vivienda, Valiente y Las Américas Entonces tener candidato en esa demarcación Como Alfredo Martínez, que es nuestro candidato al CARD Entonces nosotros tenemos también En la inclusión número 2, en la 1 Y lo menciono juntas Porque están pegadas una con otra Al compañero Ramón Valerio Y al compañero Domingo Contreras Ellos son los que me acompañan en la coordinación ahí En Santo Domingo Norte Que eso es Villamella, la victoria es a una perdida Está conmigo el compañero Nicolás Calderón Y coordina la campaña ahí la compañera Ledy Vázquez Entonces en la 1 y en la 2 La coordina el compañero Luis Hernández y Luis Marte Entonces seguimos allá en Santo Domingo 4 Que eso es Herrera, La Palma, La Caoba Nosotros tenemos ahí el compañero Ramón Rodríguez Monchi Que es el que enlaza conmigo Y Manuel Rivas que es el que coordina Y en la inclusión número 5 Que es Los Alcarrizo, Pedro Obrán, La Guaya, La Caleta Los Peralejos y Villalinda Nosotros tenemos al compañero Antonio Herrera Antonio Herrera el ingeniero Que está trabajando ahí conmigo Y entonces nosotros tenemos candidatos A diputados De la talla De Karen Ricardo, de Ramón Cabrera De Pilo, de Luis Enrique De Luis Alberto, de Eduardo Hidalgo De Hugo Fortuna, de Radamé Fortuna De la compañera Dargisa Pujol De compañeros de esa dimensión Como en Santo Domingo Norte Carlos Guzmán, Pedro Villilo Mota, Damar Ibaque Son compañeros diputados Que pesan en la estructura partidaria Entonces tenemos un candidato alcalde En Santo Domingo Norte René Polanco Que es una hechura del PLD Camacho, mire El país ha estado muy atento A las mediciones Del nivel presidencial De la preferencia del electorado Sin embargo A veces existen ciertas dudas De cuál es el verdadero posicionamiento De muchos de los candidatos Del partido De la liberación dominicana En esos otros dos niveles A nivel congresual Y municipal ¿Pudieran darse algunas Algunas sorpresas aquí? Mire, el pueblo dominicano Yo siento que tiene la decisión tomada De votar por el compañero Danilo Medina Y sus candidatos En la fuerza cerrada Del partido de la liberación dominicana Nosotros estamos Todas las encuestas nos dan ganador Yo tengo Las encuestas que me llegan De mi provincia Muy bien posicionadas A todos mis candidatos Y candidatas Pero nosotros estamos trabajando Mañana, tarde y noche Hasta que nos quede energía Con cada uno de los compañeros Por eso yo puedo decir ahora mismo Donde está el compañero Ignacio de Tren Donde va René Donde va Francisco Peña Allá en Santo Domingo Oeste Donde va el compañero Tony Herrera Donde va el compañero Yunor Santos Que es candidato Alcalde por la alianza PRD-PLD Allá en Los Alcarrizo Pero profesor Ya que usted tiene un control Déjeme decirle Y entonces yo le puedo decir Si ya están conformadas Las comisiones de mesas Todos los días En ese teléfono que tengo ahí El ingeniero Ignacio El compañero Isidro tiene que Proporcionarme la información De cómo va el semáforo Peledeísta El semáforo Peledeísta Es qué organismo Está en amarillo Cuál pasó a verde Cuál pasó a morado Todos los días Mañana, tarde y noche Tres veces hay Yo el ritmo sin forme Hay mucha gente en amarillo Entonces Hay mucha gente en amarillo Mire, nosotros ya hemos pasado Casi todos los organismos Mi provincia está en morado Está en morado Pero nosotros vivimos Encima De los Así es Vivimos encima De los organismos Todos los días Contatando Iremos a esas elecciones Dígame una cosa Sabiendo cuántos votos Más o menos vamos a alcanzar Pero usted tiene una provincia Muy grande Muy ambiciosa Por las organizaciones políticas A mí me gustaría saber En los numeritos de ustedes Cómo está El candidato alcalde De Santo Domingo Este El señor Cañero Como le dicen Cariño también El compañero Alfredo Martínez Que le dicen El cañero Excelente Y cómo está El alcalde De Santo Domingo Norte René Polanco Que han sido De los candidatos Donde más problemas Hemos encontrado A nivel de partido Sobre todo Porque el candidato Del partido revolucionario Dominicano En Santo Domingo Norte Dice que él es el candidato Del presidente Danilo Medina Y lo dijo ahí sentado Donde está usted Mire nosotros Tenemos la ventaja Como organización política Que una vez Nosotros tomamos Una decisión Esa decisión Se convierte en normativa Para todos los compañeros Tú te vas a encontrar Con compañeros Y compañeras Bueno mira Apoyaron un candidato Y entonces No resultó electo Pero nada Ya eso pasó Yo puedo decirle Que hay un partido De la liberación Dominicana Y fuerzas aliadas Unido monolíticamente El partido revolucionario Dominicano Con que nosotros Tenemos alianza Por primera vez Formal Ellos dicen Que se sienten Muy bien tratados Por nosotros Y nosotros sentimos También con ellos Un buen nivel De coordinación El compañero Alfredo Martínez Que es Hechura del PLD Decir Alfredo Martínez En la zona En el municipio Santo Domingo Este En la circuncrición Treveldan Sobre todo en la 3 Y ya fuertemente En la 1 y en la 2 Es decir el PLD Entonces nosotros Tenemos candidatos A diputados Como Luis Enrique Luis Alberto El compañero Ramón Cabrera Karen Ricardo El compañero Radamé Fortuna El compañero Pilo El Luis Fulgencio Como lo conocemos Tenemos a diputados Como Eduardo Hidalgo Adarisa Porro Isabel de la Cruz Aníbal Rosario Hugo Fortuna Son Domingo Baré Cariñosamente El Franci Gas Y una candidata A senadora Como Cristina Lizar Que empujan A cualquiera Yo me siento Regocijado Y ya incluso Hicimos Los encuentros Del frente De profesores Y trabajadores De la educación Para reparar A nuestro candidato Y aquello es descomunal Ustedes me conocen Bastante bien A mi no me gusta Que me cuenten películas Yo que ahí siempre trato De ser protagonista De la misma Yo sé como estamos Allá en Monteadentro De la Caleta Yo sé como vamos En la olla de guerra Yo sé como estamos En nuestro viejo Yo sé como vamos En la franja Y no es película De ciencia ficción No Yo estoy al día Con mi gente Su tranquilidad Entonces quiere decir Que el partido Está ganado Yo sé hoy más o menos Cuántas banderas Me quedan en el almacén Y ya Clemente Martínez Fue llamado anoche A las 10 Clemente Deme un inventario De cuántas banderas Más o menos Quedan en el almacén Yare Dígame si ya está Reservado el lugar Donde tenemos La asamblea De evaluación electoral De esta tarde A las 6 Porque a las 4 Tenemos una asamblea Nacional No Ya se ve que usted Es muy buen gerente No Cuántas de esas El que es buen gerente Es el candidato Presidencial que tenemos Danilo Medina Que te motiva a trabajar Es un presidente Que no duerme mañana Es un presidente Que nos anda preguntando A qué hora es Para cumplir con su deber Que cada vez Que tú te reúnes Con el presidente Danilo Tú sientes más deseo De seguir trabajando Mire Van a inaugurar hoy El elevado De Boca Chica Esa es una obra Que no es un lujo Es una obra vinculada Con la mejoría De la calidad de vida ¿Entra en campaña política Esa inauguración O es un bien Así como usted lo presenta? No, lo que pasa Es que el presidente Danilo Medina Yo lo vi decirle A la comunidad votante Yo fui el director Operativo de su campaña Yo lo vi decirle Una y otra vez Yo volveré Por aquí Cuando sea presidente Para discutir con ustedes La solución de los problemas Y él está siguiendo Yo he dicho En lenguaje magisterial Que el presidente Danilo Medina Estudió bien su clase Asistió a la convocatoria De pruebas nacionales Pasó con otras sobresalientes Que lo han hecho Merecedor del calificativo Del mérito de estudiante Meritorio Y por eso El pueblo dominicano Va a votar Por esa obra de gobierno Por ese estilo ¿Usted no tiene miedo De que se queme En estas pruebas nacionales? Yo tengo la seguridad De lo que estamos haciendo Y de la valoración De ese pueblo dominicano Que es un pueblo leal Al que el dominicano Le dijo que sí En la mañana No lo hacen cambiar A las 12 del mediodía Porque es un pueblo Que estuvo también Muy vinculado Con su comisión Pero de manera Objetiva También ya estoy un poco Así que lo voy a decir Suavecito Según Según sus cálculos Y los monitoreos Constantes Que está haciendo Usted bien dice Que los semáforos Están De manera favorable Pero De manera objetiva Usted tiene 36 diputaciones 15 alcaldías Así es Más candidaturas Pero por lo pronto De esas 36 diputaciones ¿Cuántas Entiende que estaría Ganando el PLD? Bueno Nosotros vamos A ganar Más de 30 Más de 30 Y de las 15 Alcaldías Los diputados Están muy fuertes Mire Yo le quiero decir Que hoy día Nosotros Estamos ganándolas todas Y las estamos ganando todas Y no nos detenemos Está prohibido Detenerse Y eso no es muy ambicioso Y a los compañeros Le estamos diciendo Que hay que marcar Al presidente En el recuadro Número 2 En el morado Hay que marcar A los alcaldes Nuestros En el recuadro Número 2 En el caso De Santo Domingo Este Al compañero Alfredo Martínez En Santo Domingo Norte Al compañero René Polanco En Boca Chica Al ingeniero Osuna Que es de la alianza El PRD A Martina García En San Antonio De Guerra Al Melo En Pedro Obran A Junior Santos En Los Alcaldes A Francisco Peña Allá en Santo Domingo Oeste Y marcar Entonces En la boleta C A esa ciudadana Ejemplar Cristina Lizardo Una mujer Incansable Tengo que decir Por aquí Senadora Que me sienten deuda Porque usted me marcó Anoche a las 10 y 45 de la noche Yo estaba muy concentrado Chequeando Las mesas electorales Versus la cantidad De votantes Y cuáles colegios electorales Estaba chequeando A propósito Usted tiene 3111 colegios electorales 3111 colegios electorales Colegios que ya tienen Seleccionados Sus candidatos Y candidatas A delegados Y a suplentes Entrenados Ya yo sé Ya están entrenados Ya les vamos a dar Reforzamiento Ustedes tienen un software Que le dice al mediodía Quien ha votado Y quien no Para ustedes Hacer el recorrido Que hacen buscando Sus compañeritos El gran software Que tenemos Es que cada compañero Es responsable De un comité de base Vinculado a una mesa Tiene una lista Y nosotros tenemos Y nosotros tenemos la relación De los teléfonos A las 11 Percio A Murphy No ha llegado a votar Si ella va en camino Ya Marjorie la lleva En una camioneta La va en camino Así Pero como me dicen A la clara Sin motivación Pero como me dicen Que Marjorie va en camino Y ellos sé que Marjorie Yo le voy a marcar a Marjorie Marjorie Es verdad que tú vas En la camioneta con Percio Si yo voy con Percio Pero cuando ella llegue A la mesa 1412 Que es donde yo voto En Cristo Rey Ahí va a haber alguien Esperándole Si llegó Percio Con Marjorie Tachala La que me quede fui yo Que bueno Pero eso es así Compañero Usted va a votar allá A mí no me llamaron Porque ella va a votar Temprano allá En Sánchez Ramírez Va a votar por Teresa Que es mi candidata Pero como está organizada La logística De ese día Para todo lo que tiene que ver Con transportación Sabemos que muchas veces Ese domingo Vare Candidato A diputado Ya en mi situación De las tres Muchas veces Hay que valerse De cierta logística Para asegurarse Que ese votante Que usted sabe Tiene la inclinación Por sus candidatos Y que no ha llegado Pueda acercarse De manera efectiva Y entonces poder También colocar Ese voto En la urna Mire yo me río Pues yo soy miembro Del comité político Y entonces a mí me toca A mí me tocó Buscar mis 20 20 ciudadanos Y ciudadanas Que han manifestado Que van a votar Por el PLD Ya yo los tengo ubicados Pero yo le estoy ubicando Allá en San Antonio En los Prados 20 votos ¿Para qué? 20 votos Para el PLD Para las elecciones 20 gente Pues se lo busco A Tayoc Con la familia mía Yo consigo 20 Eso no es muy poco Por ahí comienzan Esta responsabilidad Digamos es una meta Que se puso a cada quien A cada compañero A todo el mundo 20 o 20 O otro que tiene más A todo el compañero Que está organizado Tiene su cuota de 20 Ya yo envié Yo envié mi 20 Ahora usted mencionaba A propósito de la Pero eso 20 No me limita A seguir buscando más Pero usted mencionaba A propósito de la Inquietud de Mario Yorita Le pedía Votar De manera específica En el cuadro En el cuadro Número 2 Y hoy El presidente Fernández Sale en la prensa Hoy Que está llamando A los militantes Del PLD A no fraccionar Hay el temor De que los electores Quisieran fraccionar El voto Y el PLD Está preocupado Por eso Y apúntele Que ya el presidente Medina En todos sus discursos Llama a hacer La misma forma De voto No lo que pasa Es que Nuestras mediciones Nos dicen Que la fortaleza De nuestra organización Es irrefutable Entonces la queremos Poner Revalidar Y entonces Estas elecciones He dicho yo Son para los PLDistas Una convocatoria Del deber Cuando el deber Convoca Usted se depide De su familia De su amada De su novio Y de sus hijos No Sale a cumplir Con su deber Cuando yo salí A estudiar Cuando yo salí A estudiar A San Juan De La Maguana Que me gané Una beca Que fui a estudiar Interno Dos años Allá fue que Me hice profesor Yo me pedí De papá Y de mi mamá Y de mis hermanos Y ellos me decían Pórtese bien Y no lloró Como que si lloré También ellos Se me erizan Los vellos todavía Pórtese bien Que aquí no llegue Una queja Que usted no se portó bien Resultado Yo me gané La amaya del mejor estudiante Usted no volvió Me nombró Antonio Guzmán El mismo día Que me gradué Entonces Don Eduardo Adaguay Gobernador En ese momento Que todavía está vivo Me regaló un cheque De tres mil pesos Cuando lo cambié Eso era en todos los cuartos del mundo Siento orgullo Salió para San Juan A llevarlo No Le di a mis compañeros Me compré un borrador Y un portatiza Que todavía conservo En mis asuntos personales Y entonces usted me preguntaba Oh Le tengo otra pregunta Sí que la logística Mire Cada compañero ya sabe Si la va a buscar a usted En una camioneta Sí O si a donde vive Percio Hay que ir más fácil En un motor O si vamos a venir Con Marjorie Que tiene su carro Y ahí vamos a traer Dos votantes más Pero a propósito Quería saber ¿Cuál es el presupuesto Para la provincia De Santo Domingo? Para ese día Para ese día Mire A los peledeístas El presupuesto Siempre Nos Nos es suficiente Porque lo que otros Hacen con 100 No pero ella lo que quiere saber Es que va a saber el número Ella lo que quiere saber En número ¿Cuánto es? Lo que pasa es que yo no manejo Yo no soy el que manejo Los números así de presupuesto Es que usted maneja También todo ¿Usted es gerente? Lo que yo sí le puedo decir es Que cuando a mí El candidato a la presidencia El presidente O Carlito O Danilo Díaz O César Pina Me entreguen Mire Camacho Con esos recursos Que usted va a transportar La gente Inmediatamente me sentaré Con Manuel Rivas Con Monchi Rodríguez Con Ignacio Dittrain Ah porque todavía Usted no sabe con lo que cuenta Con Tony Herrera Con Cristina Lizardo Con Alfredo Miren aquí están Y vamos a transportar La gente Profesor disculpe Usted estaba mostrando Mucha organización Sabe quién y quién Ha mencionado todos los nombres De cada municipio Conoce a todos Su candidato Y a 15 días Casi 15 días Usted no sabe con qué presupuesto Usted cuenta Para realizar todas esas cosas Bonitas que usted ha expuesto aquí Lo que yo sí le digo es Que cuando me envíen 3 O me envíen 2 O me envíen 5 Con eso yo lo voy a transportar Con la provincia más grande Con la provincia más grande Yo tengo el respaldo De la estructura partidaria Del PLD Que es fuerte Entonces le reitero A los compañeros A marcar 2 Por el presidente Dos por los candidatos Alcalde Y a marcar Dos La boleta Y despedimos No yo espero volver aquí Antes que se acabe la campaña Ah pero general Gracias a vocero Y jefe de campaña Del Partido de la Liberación Dominicana Una de las provincias más grandes Como siempre El compromiso De reencontrarnos El próximo lunes Con este equipo de trabajo Dispuesto a comentarle Las informaciones más importantes Que ocurren en nuestro país Feliz fin de semana ¡Gracias!